Este es mi primer querido amado libro Versos y Reversos editado por aquella legendaria editorial Libros del Quirquincho en la década del 80 Piedra libre para Ana que es mi hermana Piedra libre para Fierro que es mi perro Piedra libre para vos que sos mi sol Shhh, que nadie sepa quién sos Y este es el último libro de lo pequeño que así como dice, además de estar editado por Ciudad Gótica e ilustrado por Lorena Catoni de Casilda dice algunos poemitas La poesía tiene el precio de lo inefable, lo íntimo, lo sagrado Sus ojos vacíos se colmaron de llanto Ante un país soñoliento, silenciado Bueno, fui convocada por así como todos los poetas o muchos poetas de la nación por el querido plan de lectura en el que trabajé en la zona sur de Santa Fe en la década del año Un hermoso libro de cuentos esta vez El mío es el último, una pulga y un perro Y me convocaron de la querida Biblioteca del Congreso que fue una gran emoción estar allí presente Yo no había asistido nunca ¡Qué glorios! Bueno, mis tres libros que durante 30 años escribí y edité de poesía para adultos Tres décadas de la editorial Arción Editora de Córdoba En los momentos de pálidez que está ilustrado por un ilustrador de acá, de Rosario Y este querido libro No solo de Pan vive la mujer Bueno, todos son queridos en mi libro porque la verdad que es nada Yo digo que la poesía me constituye No solo de Pan vive la mujer y que próximamente va a salir en una versión bilingüe al italiano porque esa traducción la hizo mi querida amiga Susy Gia Grande Ah, y esta hermosa mujer llena de pájaros es de Silvia Silvia Lafrancones Bueno, este libro Este libro que son poemas musicalizados de Niños de Casilda Clara de Verano es de Flores Lilas Se abre de noche Se cierra de día Clarito de Otoño es de Pasto Blanco Marrón y Amarillo Despierta Y canto Fue editado en Buenos Aires por mi querida amiga Dolly y es de Abrancancha Subeditorial y actualmente es un disco que está cantado porque estos poemas fueron musicalizados por músicos de Rosario las coclitas de coplas como las quiero las cajitas son cajitas son bueno, un trabajo impresionante que ha hecho Sergio Giacchini de Editorial Ciudad Gótica mi amigo Sergio y son 20 coplitas con las imágenes de uno alto preciosas imágenes cuando vayas a mi casa ni se te ocurra llorar porque mi hermano me dijo que sos un pavo real bueno actualmente va a salir cuando pase esto que va a pasar pronto me imagino mujeres y mujercitas con muchas mujeres y todo esto tan lindo que mostramos como pudimos que estaba acá abajo son libros artesanales yo dirijo eternamente una colección de libros artesanales los últimos son Pototo y Potito que son para mis nietos Pedro y Juani que son para esta cuarentena y todos estos son de mi taller de Escuelas de Casilda de mi taller literario Marielena Wals que coordiné durante 10 años en Casilda y también algunos niños de Buenos Aires muchas gracias buenos días gracias por ver el video Gracias.